Que mañana aprendemos a la misma hora, ¿ok? Se me cuidan, chicos. Nos vemos. Cuídense. ¿Poco? I don't know. Hola, Jens. Quería decir, Ren, todo bien. Hola. Ah, quería decir, Ren, todo bien, todo bien. Muchísimas gracias, cabos. Yo siento que Jens y yo no nos parecemos físicamente, pero es muy guapa. Así que un honor para mí que me dijese Jens. No me molesta para nada. Es que luego sale gente de que, uh, Ren y la madre, nada. Me da igual. Muchísimas gracias por el rechito, Emer. No lo uso, yo. A ver. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo Ocho, por el rechito. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todas las personitas lindas que vienen de parte de... de... del... del... Hola, holi, hola, hola, hola. Hoy es demasiado jim. Bueno, hola. Buenas noches a todos, bebecitas. Soy Ren, soy Ren Rice. Soy... Muchas gracias. Soy... ...de contenido variado. Hago muchísimas cositas aquí en mis directos. Muchas, 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 muchas. Y el día de hoy vamos a estar, aparte de haciéndolo de las preguntas anónimas y jugando un poco de Akinator, vamos a ver el resumen, bebés, de un anime que es muy, muy, muy bueno, que está en... en Netflix, se llama Cyberpunk. Es del juego, pero, pues, es un anime que está totalmente aparte. Yo, la verdad, le tenía muy pocas esperanzas a este anime o pensaba de que, ah, qué hueva, pero es muy, 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 muy bueno. Este... me dejó muy bien, me dejó un buen sabor de boca y es lo que me hizo querer jugar el juego. ¡Exacto! Vamos a ver un resumen.